Música Cualquier información no representa nuestra opinión, estamos abiertos a aclaraciones o derechos de réplica Suscríbete y activa las notificaciones para que te enteres cada que subimos un nuevo video Moni Vidente ya no estén hoy, fue la noticia que la vidente ofreció en una entrevista radiofónica con Javier Alatorre En donde confirmó su salida del programa matutino Moni Vidente explicó que su salida la tomó un poco raro, pues su contrato terminaba en diciembre Sin embargo se adelantó y la productora de hoy Magda Rodríguez le comunicó que su última aparición en el programa Fue la de ayer martes, aún faltando tiempo para que terminara su contrato La vidente explicó que el motivo de su salida fue por X cosa y que los ejecutivos ya no la querían De acuerdo con lo que dijo Magda Rodríguez, sin embargo, dijo Moni que ella no creía eso y dijo sentirse tranquila Y a la vez dijo que esa no era la manera para verla despedido, pues dijo que era cumplida y era una de las secciones que más disfrutaba el público No obstante, dijo respetar las decisiones e irse con la cara en alto y señaló que su despido repercutirá totalmente en el programa Hoy Moni Vidente se reinventa en todos los sentidos, recalcó la famosa astróloga cubana Y es que sin duda las palabras de Moni Vidente sonaron como una advertencia para el matutino Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos